Hola a todos, soy LordFashwood de mi canal LordFashwood y hoy os traigo cómo conseguir el logro Kukuchu el incrédulo. Para conseguir este logro hay que asistir a una especie como de espectáculo de fuegos artificiales barra magia que da un quagan aquí donde os estoy poniendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, Kukuchu el incrédulo va a ponerse a hablar, lo mejor que podéis hacer es dejar en esta localización que os he enseñado al personaje porque el evento se realiza una vez cada hora y no es en las horas en punto. Así que para no veros todo el espectáculo y estar aburrido dejarlo cuando vayáis a dormir y seguro que a la mañana siguiente ya tenéis el logro. Os voy a poner aquí para que veáis el logro, que cuando el tío acaba de hablar con el ayudante, bla bla bla, el logro. Y esto es todo en este mini vídeo explicando este logro y nos vemos en más vídeos de Guild Wars 2. ¡Hasta luego!